Rejuvenecer Solo tienes que pelar y triturar el tomate y mezclarlo bien con la cucharada de yogurat y la de aceite de almendras. Una vez listo, solo tienes que aplicar en la cara y enjuagar bien con agua tibia. Mezcla todos los ingredientes y aplica en tu rostro. Deja actuar entre 15 a 20 minutos, luego enjuaga con agua tibia. Las uvas actúan como un limpiador natural sobre la piel. Contienen antioxidantes y propiedades antiinflamatorias. Mientras que la miel actúa contra las manchas y ayuda a curarlas. Por eso, siempre que tengas estos ingredientes en casa no olvidas preparar esta excelente mascarilla facial. Mascarillas rejuvenecedoras Foto Un splasera Mascarilla de manzana y yema de huevo Necesita 1 manzana 1 yema de huevo 1 cucharada de miel 1 cucharada de sidra de manzana 1 cucharada de jugo de lima Comienza triturando la manzana Comienza triturando la manzana y moliéndola nuevamente cuando mezcles la yema de huevo. Coloca todos los ingredientes juntos y mezcla bien para aplicar la pasta que se forma en el rostro. Deja actuar entre 15 y 20 minutos y enjuaga con agua tibia. Es una máscara sencilla y muy accesible. Las manzanas Tritura la manzana y mezcla todos los ingredientes en un mismo recipiente. Una vez mezclados, aplica la mascarilla en el rostro y deja actuar durante 20 minutos. Luego enjuaga con agua tibia. Tanto el aceite de oliva como el de almendras son fáciles de conseguir. CTNA es piel grasa. Es conveniente a evitar la crema. Mezcla bien todos los ingredientes y aplica la mascarilla en tu rostro. Deja actuar por 20 minutos y enjuaga con agua tibia. Las naranjas son una fruta accesible y es fácil exprimirlas para obtener su jugo. Esta fruta tiene propiedades tonificadoras, actúa contra el envejecimiento y es reafirmante. Mientras que la clara del huevo contiene ricas proteínas y minerales que también ayudan a estirar y reafirmar la piel. Rejuvenecer mascarillas para cuidar la piel como aparentar menos edad. Mascarillas caseras efectivas dermatólogos. Mascarillas caseras efectivas Mascarillas barujas Mascarillas Mascarillas